Se viene un partido más amigos de Chivas, qué gusto saludarlos, tenemos poco, poco tiempo pero tenemos un muy buen camino, vamos contra los Gallos Blancos del Querétaro Antes de continuar recuerda suscribirte, dejarme en tus comentarios, tu mejor recuerdo en los partidos contra Gallos Blancos y aquí leemos sus comentarios Además recuerda suscribirte a Chivas TV porque lo vamos a cantar y gozar desde el palco, los esperamos Este será el duelo número 37 en torneos cortos entre Chivas y Querétaro y este es el balance, 14 victorias por parte de Chivas, 14 empates y solo 8 victorias por parte de Gallos Blancos del Querétaro Aunado a eso hay que destacar que Chivas tiene 45 goles a favor por 36 del conjunto querétano La última vez que se vieron las caras fue en la corregidora con victoria 2 a 1 para las Chivas Rayadas del Guadalajara en la jornada 15 de la apertura 2023 y ahí se hizo la ruedita nuestra, la de... ¡Ay! Se me fue el nombre Lo voy a poner aquí en el video Hay que destacar el buen balance de Fernando Gago en nuestra primera instancia, en su primer torneo 7 victorias, son 4 empates y 4 derrotas para el técnico hoy argentino que ha pisado con el pie derecho con la Chivas Rayadas del Guadalajara Además hay que destacar que tenemos de 2 victorias consecutivas se puede venir la tercera y se puede venir un cierre perfecto contra Querétaro y contra Atlas se podría llegar a la cantidad de 31 puntos Además el dato es brutal, Chivas solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos en contra del conjunto de Querétaro 5 victorias y 10 empates Además el club deportivo Guadalajara este escuro liga ya 8 partidos sin perder contra Querétaro en el estadio Acron 2 victorias y 4 empates, son muy buenos números Liga en 3 victorias consecutivas, ese es un muy buen dato, son 9 de 9 podríamos cerrar con 5 y podrían ser 15 de 15 que locura, sería un cierre brutal de Chivas y bien dicen que el que cierra mejor, pues ya saben puede ser campeón Además de que solo perdió uno de sus últimos juegos como local en contra de León estuvimos a través de Chivas TV y la cosecha es muy buena porque son 6 victorias y 2 empates Tenemos 25 puntos, así que podremos tener un excelente cierre 28, 31 unidades lo que ya les mencionaba Hoy Chivas tiene 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas Es octavo de la tabla y podría cerrar directo en la liguilla lo cual sería una excelente noticia En otros datos, Chivas es el equipo con más exitosos ofensivos frente al ataque con 135 teniendo jugadores con mucho desequilibrio Hoy el Piojo Alvarado Hubo el gourmet Hubo el gourmet señores Bueno señores, así las cosas con esta previa Los datos, que obviamente no juegan pero que están presentes de cara a este compromiso Chivas quiere llegar a 28 puntos y podría superar la barra de los 31 Nos vamos preparando para el partido contra Querétaro Los esperamos desde el palco pero también, ojo, los esperamos porque se viene el clásico zapatío Tendremos contenidos especiales para ustedes Recuerden que la vía es para cantar y gozar ¿Qué les parece? Chivas, en estas últimas 3 jornadas Muy buenas victorias, algunas de visitante Recuerden que la vía es para cantar y gozar Déjenos los comentarios, suscríbete y seguimos pendientes de lo que pase con el Club Deportivo Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias!